¡Jimmy! Me parece muy fuerte la escena con la que llevan, pero ¿hasta dónde vas a exponer y qué tanto te vas a guardar precisamente para no caer en una carrera en una reunión? La verdad no sé, ya lo que vaya fluyendo. Decían que tenían la dudana, tenían la dudana también para el documental de las correcciones. No lo sé, es que el documental no se está haciendo yo. Alex, estamos en vivo para Gustavo Adolfo, parte de primera mano. Y para ti, ¿qué es lo que tu padre se quede en función? No sé, pues lo que yo pueda sanar y también evitar futuras posibles. ¿Cómo llega a ti la propuesta de hacer este documental, Alex? ¿Tú mamá no está? Pues igual con las emociones encontradas. ¿Alex, sigues tomando terapias? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo más o menos es lo que tienes que hacer durante, termina ese proceso y vas a seguir o qué es lo que pasa? Sí, claro, terapia es algo súper importante para mí. He avanzado muchísimo, gracias. Oye, ¿cómo vas a la idea, Alex, de este documental, de exponer? Ah, no, no lo está haciendo yo. Es una profesora. ¿Cómo se acercaron a ti, Alex? ¿Cómo se acercaron a ti? ¿Cómo se acercaron a ti? Entonces, la propuesta para colaborar en el documental y dar su voz. Muy bien. Bueno, aquí ya argumentan los... ¿Qué es lo que es el Código Nacional establecido? ¿Qué es lo que es lo que es el Código Nacional establecido? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es el Código Nacional establecido? ¿Qué es lo que 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 es lo Gracias. A ver, los que ya grabaron los angachos. En esta última audiencia, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son tus expectativas, Alex? La justicia, lo único que quieras, justicia. ¿Qué piensas del apoyo que tienes hoy? Increíble, me llena el agua, me ha saltado mi cerebro. ¿Eso te ayuda también para enfrentar a algunos críticos? Sí, totalmente. Nos atroparon ahí y ahorita vamos a estar. ¡Ahora, hermana! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, hermana! ¡Ahora, hermana! ¡Ahora, hermana! ¡Ahora, hermana! ¡Ahora, hermana! ¡Ahora, hermana! ¡Ahora! ¡Ahora, hermana! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, hermana! ¡Ahora! 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 ¡Ahora